Bienvenidos a Conciencia, el programa de divulgación científica de Canal Sur Televisión. Hoy hablamos de algo importante para el bienestar de los andaluces, la investigación en el área de la psiquiatría. Lo hacemos con Jorge Cervilla, él es catedrático de este área de la Universidad de Granada. Es también responsable del primer estudio epidemiológico que ha arrojado datos sobre cuáles son los trastornos prevalentes en los andaluces. De todo esto vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista que les ofrecemos hoy. La próxima semana ahondaremos en esos trastornos mentales. Doctor Jorge Cervilla, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Granada, gracias por aceptar esta entrevista en Conciencia. Encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar de algo que interesa a toda la población. La salud mental, los trastornos mentales de los andaluces, la frecuencia, los factores de riesgo. Todo esto está reflejado en una publicación. La ha traído usted, hablaremos sobre este estudio. Pero sobre todo hay que definir, partir de la definición de lo que es enfermedad mental. ¿Qué es la enfermedad mental? Bueno, la verdad que la enfermedad mental o los trastornos mentales, como prefiere llamarle ahora la OMS, porque es verdad que es mejor el concepto de trastorno, más amplio y menos medicalizante que el de enfermedad, aunque algunos trastornos son claramente enfermedades, pero otros son claramente no enfermedades, que están en simplemente una alteración de la normalidad mental. Se puede considerar el conjunto de experiencias. Yo siempre digo que las personas con trastorno mental son personas normales, a pesar de que tienen una definición el trastorno. Pero básicamente consiste en que hay gente que en momentos determinados de su vida, no tiene que ser toda la vida, por distintas circunstancias, que son a veces biológicas, a veces ambientales, a veces sociales, un poco por cómo le ha ido la vida a la gente, también aspectos psicológicos, pues entran en una serie de conductas, tienen una serie de síntomas, por decirlo así, síntomas mentales, que todos los podemos tener puntualmente, algunos de ellos, pero que si son lo suficientemente importantes como para fastidiarte la vida, como para que no eres capaz de hacer tu vida normal, pues entras en un rango patológico, en un rango no normal, en el que, bueno, pues se puede considerar que el que tiene un trastorno. O sea, que hace falta tener los síntomas y que los síntomas te impidan hacer una vida normal. Cuando esas dos cosas ocurren, pues se puede considerar un trastorno mental. Usted durante toda una década en el Reino Unido, en Londres concretamente, se dedicó a estudiar los trastornos mentales, la prevalencia de ellos en la sociedad, y cuando vuelve aquí a Andalucía, se da cuenta de que no hay un estudio que nos hable de cuáles son esos trastornos mentales en los andaluces, de cuántos andaluces los padecen, y comienzan esos proyectos que han acabado viéndose compilados en este libro. ¿Cuál es el trastorno mental más prevalente en nuestra comunidad autónoma, doctor Cervilla? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que este trabajo, el estudio PISMAEP, es efectivamente el primero que se ha hecho con metodología importante, con la ayuda de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con la UGR, el SAS, para medir, para estimar la cantidad de gente que tiene trastorno mental, cuáles son, y qué factores de riesgo o de protección existen. En general, lo que encuentra son resultados parecidos al resto de poblaciones europeas. Era algo que ya intuíamos, pero que nadie lo había mirado hasta ahora, con una metodología actual, y encontramos que aproximadamente, al igual que ocurre en la población europea, al menos un 20% de la población, en algún momento de su vida, no siempre, van a tener o han tenido algún trastorno mental. Dentro de ese hallazgo general, 20% de la población, algunos estudios incluso encuentran en torno a 25%, pero nosotros encontramos en torno al 20%. Aquí entra la ansiedad, la depresión... Exactamente. Digamos que la mayoría de ese 20% son psicopatología menor, que le llamamos los psiquiatras. Es decir, no cosas graves, pero sí cosas suficientemente importantes como para impedirte una vida normal en un momento determinado. La más frecuente de todas es la depresión, que lo tiene aproximadamente, en nuestro estudio, el 6% de la población, seguido de los trastornos de ansiedad, que en general es el 5% de la población, y de los trastornos de personalidad, que también es aproximadamente cercano al 5%. O sea que realmente hay mucha gente que tiene más de uno. Por eso a lo mejor lo sumas todo y sumas más del 20%, pero es porque algunas personas tienen más de un trastorno. Pero en general, el trastorno más frecuente es la depresión y lo siguiente más frecuente es la ansiedad, afortunadamente, en casos normalmente de tipo leve, y los casos más graves, como son los casos de psicosis, de esquizofrenia, etc., pues son mucho menos frecuentes, y al igual que ocurre en otras poblaciones europeas, en torno al 2% de la población, o por ejemplo el TOC, que lo tiene en torno al 1,5% de la población, cosa que es muy parecido al resto de Europa o Estados Unidos. El trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a hablar de los factores de riesgo que han encontrado ustedes en este macroestudio, que ha incluido casi 5.000 entrevistados y entrevistadas en Andalucía, ¿verdad? Exacto. El estudio tiene 4.508 participantes, todos voluntarios, una tasa de respuesta muy alta, lo cual es una cosa buena de Andalucía, que la gente no te dice que no, porque estamos hablando de llamar a la puerta de la casa de la gente un encuestador que se acredita y tal, pero que tiene que aceptarte durante al menos una hora para que le sondees todo tipo de factores de riesgo y de síntomas. Y la respuesta fue el 83% de toda la gente a la que se lo pedimos, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, agradecer a la población que se prestó a ello. Además, no le estáis preguntando por sus gustos literarios, le estáis preguntando por algo muy delicado, ¿no? Como es su propia salud. Delicado íntimo y tal, pero bueno, somos gente abierta y al contrario que en otros estudios, pues tenemos una tasa de respuesta más alta que en otros estudios similares en otras poblaciones. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues los factores de riesgo principales, que ya digo, no son distintos de los que se encuentran en otros sitios, son sobre todo la adversidad social, ¿no? El que te hayas tenido, pues una, no quiero decir mala suerte, ¿no? Pero sí haberte criado en un entorno con un nivel educativo más bajo, con una parentalidad más problemática, un nivel familiar más problemático, haber tenido acontecimientos vitales duros, ¿no? Por ejemplo, que haya muerto alguien cercano, que hayas perdido el trabajo, que tengas dificultades económicas, ¿no? Que estés en paro, ¿no? Y una cosa que también encontramos bastante importante y que también es un hallazgo típico de estos estudios es el maltrato infantil, ¿no? La gente que ha tenido maltrato infantil, particularmente abusos sexuales en la infancia, de adultos, tienen un riesgo multiplicado por seis de tener sobre todo depresión y otros trastornos mentales, ¿no? Luego hay otros factores de riesgo, por ejemplo, pues elementos más psicológicos, ¿no? Cómo te toman las cosas, ¿no? Hay gente que tiene un alto grado de... le afectan mucho las cosas, que se llama neuroticismo, pues es un factor psicológico de riesgo, o gente que entiende las cosas de una manera más pesimista, también es un factor psicológico de riesgo. Igual que han estudiado ustedes cuáles son los factores de riesgo, ¿los factores protectores, cuáles serían? Pues también, efectivamente, hay factores protectores de los cuales nos interesan aquellos en los que podemos actuar, porque son dianas de prevención, ¿no? Curiosamente, uno de los principales factores protectores es hacer ejercicio. Hacer ejercicio físico, para lo cual ya, en fin, no somos los que lo hemos descubierto, pero sí lo hemos encontrado también en esta muestra. O sea, hacer ejercicio físico aumenta una serie de actividades cerebrales que se parece a lo que hacen los antidepresivos, curiosamente, y que básicamente es fomentar la conectividad del hipocampo y de otras zonas del cerebro, lo cual mejora la salud mental general comparado con gente que no hace ejercicio, en un nivel importante. O sea, que es otra razón más para hacer ejercicio, ¿no? También tenemos otros factores protectores, como son el tener amigos, ¿no? El tener un apoyo social, algo que se puede buscar, ¿no? O que se puede intentar buscar. El apoyo social es fundamental, ¿no? Hablábamos en el caso de la personalidad de los andaluces para recibiros en su casa, para contestar a las preguntas, en lo abiertos, decía usted antes, que somos. En el caso de los factores de protección, esa apertura, esa forma de relacionarse, ¿sí sería diferenciadora con respecto a otras comunidades o a otros países? Bueno, realmente lo que hemos encontrado es parecido a otros países, ¿no? Realmente nosotros ya estamos muy inmersos en una cultura occidental europea y cada vez más, ¿no? La cultura de pueblo, de hermandad, pues ha ido, como en otras zonas del sur de Europa, ha ido disminuyendo a favor de los grandes volúmenes, en fin, incluso modelos de vida, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo gente más afable, de hecho tenemos un poco menos de prevalencia que otros estudios, en torno al 20% en lugar del 25%. Y luego lo que es muy importante es la organización, porque yo creo que en lo que no estamos adecuados todavía estamos como en un campo de nadie, ¿no? En el que venimos de una cultura más natural y estamos pasando a una cultura más oficial, incluso en la conectividad interpersonal. Y creo que es muy importante la pertenencia a clubs, la pertenencia a grupos, ¿no? La asociación con otra gente de intereses afines, ¿no? Que sería la manera, digamos, más moderna, ¿no? O más de futuro, creo yo, en el entorno que tenemos sin perder la espontaneidad que tenemos. Que eso no debemos de perderla. Otro aspecto importante de protección es el trabajo. El estar desempleado es un factor de riesgo, el encontrar trabajo es un factor de protección, que aquí tenemos también un problema con eso y que yo creo que son dianas claras de ayuda, ¿no? A la salud mental y a la economía de la persona. Hablemos de algo que ha sido siempre controvertido en la ciencia de la psiquiatría, la genética, lo que condiciona nuestra propia biología, nuestra propia genética. Usted habla más de herencia en global que de transmisión genética de la enfermedad mental o del trastorno mental. Sí, porque, bueno, claramente, de hecho, no he comentado antes que uno de los principales factores de riesgo, en este caso biológico, de este estudio y de tantos otros, es el tener familiares con trastorno mental, ¿no? O sea, que la gente que tiene familiares con trastorno mental tiene más riesgo que los que no tienen familiares. Eso está demostrado prácticamente para todos los trastornos y también sale en este estudio. Claro, eso no tiene por qué ser solo genética. Evidentemente, hay autores genetistas, incluso colaboradores de mi grupo que están en el estudio, como la profesora Blanca Gutiérrez. De hecho, toda esta gente, todos estos participantes, dieron una muestra a la mayoría de saliva y tenemos su ADN y tenemos también una parte genética. La genética influye de una manera clara en el trastorno mental, pero no es determinista, ¿vale? De tal manera que hay un concepto que se llama heredabilidad, que es qué porcentaje de las causas se deben a la herencia, incluido la genética. Y en el caso del trastorno mental, en los casos más leves, en torno al 30%, y en los casos más graves, como puede ser la esquizofrenia, que son los menos, es más cercano o por encima del 50%. Hay un componente genético, pero es muy importante saber que depende, lo que hace realmente, lo que se hereda realmente es una vulnerabilidad. No tiene por qué determinar la aparición del trastorno. Hay algunos factores de riesgo, como los tóxicos, que también salen en el estudio, consumir sobre todo cannabis y otras drogas, que multiplican el riesgo, a lo mejor actuando, muy probablemente actuando, en gente que ya es vulnerable. Yo le digo a algunos pacientes, yo no te habría conocido como paciente si no hubiera fumado porro. Al fumar porro, pues gente que ya tiene una vulnerabilidad, multiplica su riesgo y algunos acabamos viendo los psiquiatras. O sea, que realmente es una interacción genético-ambiental, lo que causa todo esto. Cuando habla de esa herencia, habla, por ejemplo, del modo en el que nos han educado, de lo que de alguna manera vemos en nuestro ambiente, la forma, antes se hacía alusión a la forma en la que nos tomamos los problemas, en la que los afrontamos. Todo eso se hereda. Ver cómo tus padres, o cómo tus profesores, o cómo tu ambiente afronta una determinada adversidad, forma parte de esa herencia que luego va a desencadenar o no una posible depresión. Claro, hombre, realmente la parte genética, estrictamente, puede que determine parte de eso, pero nunca es la causa, aquí no hablamos nunca de herencia mendeliana. Es decir, el que tiene esto, su hijo lo va a tener, que ocurre en prácticamente ningún trastorno mental. Para terminar esta parte de la entrevista, porque sí queremos decirles a nuestros espectadores que la entrevista la vamos a dividir en dos partes y que en la próxima semana hablaremos de trastorno obsesivo-compulsivo, hablaremos de paranoia, hablaremos de esas enfermedades mentales por las que ahora estamos pasando solo por encima. Pero para terminar esta parte que hemos dedicado a los resultados de ese estudio y de esa publicación, queremos saber para qué va a servir. Para prevenir, por ejemplo, hablamos de suicidio, que es también muy polémico. ¿Se puede prevenir con el conocimiento que tienen ahora? La verdad es que el suicidio, por ejemplo, es un fenómeno muy complejo, el que la salud mental juega un rol, pero no es el único. Como se ha visto en los últimos años, hay una parte socioeconómica, una parte social muy importante que ha hecho, de hecho, aumentar mucho las tasas de suicidio. También el trato que, por un lado, los medios, y por otro lado, incluso la serie ha dado al tema del suicidio, lo han banalizado de alguna manera y como que lo han puesto un poco incluso de moda el hablar de este tema. Cuando ves una serie y ya te pones drogas, sexo, suicidio, como tema delicado, y han metido ese tema ahí. Y a nivel de noción que está latiendo, parece que ha crecido. Uno solamente puede esperar que eso desmitifique y al final el péndulo vuelva a una normalidad mayor. Pero claro, esto sirve no ya solo en el suicidio, sino en general para identificar factores en los que se puede actuar. Por ejemplo, yo le receto a los pacientes, aparte de medicación, una tabla de ejercicio desde que salió esto, porque creo mucho en que eso mejora muchos casos. Y también la rama actual del estudio nos está sirviendo para perfeccionar el diagnóstico de los trastornos mentales, que tienen sus pequeños errores y sus dificultades. Y actualmente estamos desarrollando una aplicación, una app, para ponerla en los dispositivos móviles, de tal manera que mirando los síntomas más prevalentes en la población, pues a pacientes que tengan riesgo de tener trastorno mental o que lo tengan ya diagnosticado, pues puedan tener sus médicos de familia o sus psiquiatras o sus psicólogos esa aplicación, de tal manera que la aplicación consiste en irle preguntando al paciente cómo se va encontrando y que él vaya actualizando día a día su estado con la idea de que si hay algún parámetro que está alterado, pues pueda avisar tanto al paciente de pedir ayuda como al médico de darle una cita para ayudar al paciente. O sea que al final todo tiene un aterrizaje preventivo y también de planificación de servicios de salud mental que son escasos y que en base a la información que tenemos deberían de aumentar, porque tenemos mucha gente con ese tipo de trastornos. Doctor Cervilla, muchísimas gracias. Le esperamos aquí la próxima semana para hablar de esos trastornos que afectan a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida. La madera de los árboles es mucho más importante para los ecosistemas de la Tierra de lo que podemos imaginar. Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada ha participado en un estudio internacional para medir la velocidad de descomposición de esa madera y sus emisiones en CO2. Esto es además interesante de cara a la restauración de los bosques. Aunque no lo crean, estos matraces contienen árboles muertos, reducidos a sus nutrientes esenciales tras un complejo proceso de laboratorio. En cada una de estas gotas hay una larga historia que incluye décadas de vida en las laderas de Sierra Nevada, un incendio y después 16 años de convivencia con insectos y hongos que han contribuido a su descomposición. Ahora la ciencia ha conseguido capturar ese relato al completo. 2005, término municipal de Lanjarón. La desafortunada fogata de dos turistas extraviados prende un incendio que quemará durante tres días más de 3.000 hectáreas de terreno agrícola y forestal dentro del espacio protegido de Sierra Nevada. Se conoce como incendio de Lanjarón y bueno, había zonas de matorral, zonas de pinar de repoblación y en las zonas de pinar de repoblación, en su momento la Consejería de Medio Ambiente y el Parque Nacional establecimos juntos un estudio muy interesante a largo plazo en el que se analizaba el efecto de la madera muerta sobre el ecosistema con la perspectiva de qué hacer con la madera una vez que se ha quemado o si sacarla, que es una actuación muy común o si por el contrario dejarla podría tener beneficio desde el punto de vista ecológico. Acompañamos por la zona que se quemó a Jorge Castro, catedrático del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada y a Marino Reyes, investigador de su equipo. Tras el incendio se establecieron tres tratamientos diferentes. Primero, dejar los árboles quemados en pie. Segundo, sacar del campo esa madera. Y tercero, abandonar los árboles tumbados sobre el suelo. La tercera opción ha brindado la oportunidad perfecta para estudiar la descomposición de la madera en los ecosistemas mediterráneos. Hay cuatro parcelas que van variando en altitud. La descomposición va a depender mucho de las condiciones climáticas, básicamente temperatura y precipitación. Ahora veréis cómo troncos troncos que son gordos, están perforados por los insectos que han ido descompoyendo la madera y actualmente están ya prácticamente descompuestos. Los insectos son uno de los elementos esenciales para descomponer la madera porque hay una grandísima cantidad de especies que están especializadas en consumir la madera muerta, en consumir la celulosa, la lignina, etc. Que es, por otra parte, el recurso trófico más importante del planeta. O sea, lo que más hay en los bosques es madera muerta. Mira, Marino, aquí la... Hay troncos que vamos a encontrar los troncos ya tremendamente descompuestos. Esto tiene ya una tasa muy por encima del 50%. Los insectos que viven en madera, por ser un recurso relativamente pobre en nutrientes, pues necesitan años para madurar y al hacer esas perforaciones van descomponiendo la madera y al mismo tiempo van generando entradas para otros muchos organismos, otros insectos y, por supuesto, los hongos. Mira, aquí tenemos los distintos tamaños de galería que corresponden a distintas especies. Y, fíjate, estas, es que... Estos son cerambícitos casi seguro. De los más gruesos, sí. Como son escarabajos de bastante tamaño, muchos de ellos, además, en peligro de extinción. Si no quedan troncos gordos en los bosques, suficientemente ya menos no tienen hábitat, desaparecen. Cuando los árboles están vivos, capturan CO2, pero al descomponerse lo emiten a la atmósfera. La velocidad de su descomposición es un parámetro esencial para entender el ciclo de carbono. Y aquí vimos cómo dejar la madera in situ. La madera, evidentemente, se descompone y emite CO2, pero promovió la producción primaria y la parte del ecosistema donde se dejó la madera se comportó como un sumidoro de carbono gracias a que esa presencia de madera mejoraba la estructura del suelo, gracias a la materia orgánica, mejoraba la fertilidad del suelo, generaba más nichos, microhábitats, donde las plantas podían refugiarse, de modo que el conjunto del ecosistema se comportó como una fuente neta de captación, o sea, un sumidoro de carbono frente al sitio en el que se sacó la madera. Justamente eso no se conocía hasta ese momento. Subimos hasta otra parcela experimental, en torno a los 2.400 metros. Nos pusimos enfrente del vértice geodésico y aquí empezamos más o menos a marcar los troncos. Mira, aquí está la chapa. Esta, la 141, estupendo. Pues de este tronco se sacó una sección que se analizó en el laboratorio los nutrientes, la densidad, etc. En el momento de establecerlos, cogimos una submuestra en la que analizamos sus nutrientes, analizamos su densidad, etc. Y luego, a lo largo del tiempo, se pusieron muchas muestras, cada X tiempo, cada dos años, cuatro, dependiendo de las posibilidades que hemos tenido de financiación, pues hemos ido retirando una submuestra de esos troncos para ver cuál es la tasa de descomposición. Eso es muy importante porque, bueno, no se conoce bien cuál es la tasa de descomposición de madera en el Mediterráneo. Por ejemplo, en general, se desconoce muy poco a escala planetaria. Además de estudiar la descomposición, a nivel local, también se han integrado en una investigación mundial para conocer esas tasas y sus diferencias por todos los continentes, menos la Antártida. Con 55 puntos de muestra en todo el planeta, que era un estudio puntual en el que poníamos trocitos de madera estandarizados también en cada sitio del planeta, de la madera más característica que había en esos bosques. Entonces, pues se pudo hacer un estudio para ver cuál era la contribución relativa de los hongos y los insectos y también la tasa de descomposición de distintas regiones del mundo. Aquí, pues lo que estamos viendo, en conjunto los troncos están mucho más íntegros que abajo, es normal. Esta es la parcela más alta. Aquí hay, claro, claro, estamos a 2.300 metros ahora. La parcela más baja está a 1.400 metros y la tasa de descomposición, evidentemente, es mucho más alta abajo que arriba por las condiciones de temperatura. Pues eso, lo que hay que hacer es coger los íntegros, tocarlos lo menos posible para que no se destroces y allí ya en el laboratorio sacamos la sección con la sierra seca. Mira, tú coge ese, yo cojo este. Venga, bueno, no pesa tanto. Durante 16 años, el equipo de investigación ha acudido con regularidad a esta zona en una franja entre 1.400 metros y 2.300 metros de altura en el espacio protegido de Sierra Nevada a tomar muestras. En total, han tomado más de 800 muestras de troncos que luego hay que analizar en el laboratorio. ¡Hala! Los dos primeros. Están en 48. Bueno, Marino, por favor, tomas tu nota y te voy dando los datos. Venga. Dos diámetros arriba, dos abajo y las cuatro alturas, ¿vale? Altura 1, 8,1. Altura 2, 8,6. Aquí lo que se hace ahora es intentar estimar la densidad de este tronco que se estimó inicialmente cuál era la densidad con una sección similar al comienzo cuando se puso en el campo. Para estimar la densidad lo que se hace es que se mide su volumen y luego se corta una sección más finita para molerlo muy finamente para analizar los nutrientes. De modo que todo lo que sea nutrientes esenciales para la vida, el molizeno, el hierro, el potasio, etc., es de esperar que vaya reduciéndose en la madera porque se va incorporando al suelo. Las muestras las hemos molido, las hemos triturado, después las hemos pesado y ahora le vamos a echar ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para proceder a la digestión ácida en el horno microondas. Conocemos la cantidad de nutrientes que tiene la madera en este estado y lo podemos comparar con los nutrientes que había en un inicio de manera que podemos ver la liberación de nutrientes que han tenido los troncos a lo largo de este periodo de tiempo. Una vez que han conseguido que las muestras pasen de estado sólido a líquido, las introducen en un dispositivo llamado cromatógrafo de masas. El zinc está dando, claro, bastante más bajo que lo que había inicialmente, o sea, ya están liberando ya muchos nutrientes ya en este periodo. Mira, te traigo las muestras que faltaban para carbono y nitrógeno. Este sofisticado instrumento les permite cuantificar la composición exacta en nutrientes de cada muestra. Los resultados los comparan con muestras analizadas en otros momentos para ver cuántos nutrientes se han ido perdiendo y a qué velocidad. Como eso es un proceso relativamente lento, pues por eso existen tan pocos estudios precisos de la descomposición de la madera, porque es algo que requiere muchos años de investigación. Tenemos tasas tan altas como un 30% de descomposición anual en bosques tropicales, los bosques templados vienen a estar en torno al 6,5 o 7% y los sistemas mediterráneos, en el estudio que estamos haciendo específicamente en Sierra Nevada, vienen a salir entre el 2,5 y el 5% anual dependiendo de la altitud y la precipitación. La descomposición es más rápida a medida que crece la temperatura y las precipitaciones la aceleran en las regiones cálidas y la ralentizan en zonas frías. Los datos obtenidos a nivel local y mundial pueden aportar nuevas ideas para la regeneración de los bosques tras el fuego. Que hay un incendio y se queda la madera o que cae un árbol o que hay una plaga de insectos, es decir, todo lo que es desde el punto de vista de la gestión necesitaríamos poder prever cuánto tiempo va a estar esa madera ahí y en qué estado. Algo así como el 95% del ecosistema forestal es la madera, ya sea viva o muerta, pues finalmente todo eso acumula una gran cantidad de nutrientes que se eliminan del ecosistema si nos llevamos la madera. La descomposición de la madera permite el reciclaje de nutrientes, nitrógeno, potasio, fósforo, hierro, esenciales para la vida que vuelven al suelo, pero es además alimento directo para hongos e insectos que a su vez alimentan a otros animales. Es que la madera en definitiva es un elemento estructural fundamental de los ecosistemas y ese elemento estructural afecta a toda una serie de procesos tanto tróficos como microclimáticos como de todo tipo que hace que la presencia con la madera, la regeneración natural es más efectiva, más eficiente. De modo que a la hora de gestionar la madera pues hay que tener en cuenta que todo eso porque se puede gestionar de muchas maneras, ni siquiera estamos llegando al punto de que haya que dejarla toda, no. Si por ejemplo los troncos tienen un beneficio económico y se sacan, pues las ramas se pueden dejar ahí apiladas o esparcidas y eso va a tener una contribución. Los árboles, después de muertos, siguen cumpliendo un papel esencial en los bosques que ahora se conoce mucho mejor. Hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy pero ya saben que en siete días volvemos a la radio televisión pública de Andalucía con divulgación científica en conciencia y estamos preparando contenidos muy interesantes. No se lo pierdan, nos vemos si quieren en las redes sociales y tienen nuestros programas en Canal Surmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!